Van Gogh tenía un concepto para mí muy válido y muy potente y con mucha fuerza que es la de que el equipo está por encima de cualquier individualidad y esto es cierto en todos los equipos del mundo concepto de equipo es básico en el fútbol estamos hablando un deporte colectivo un deporte en el que el grupo tiene que estar por encima de cualquier individualidad pero también es de sabios saber integrar a este este tipo de jugadores especiales para que colaboren con el grupo y al final el jugador se integra este es el mérito del entrenador saber hacer jugar a cada uno su rol sabiendo que hay jugadores que dentro del campo por su posición y por sus características pueden aportar mucho más en sí como entrenador en cuanto a conceptos de fútbol conceptos de entrenamiento con Van Gogh ha sido con uno de los entrenadores con los que en el grupo en general no se relajaba nadie entrenando que se consigue con esto toda la gente está metida toda la gente del máximo durante los entrenamientos si la gente entrena bien juega bien y compite bien era alguien que te exigía desde el primer minuto a conversar hicimos interpretaciones del sistema que teníamos en función de los jugadores jugábamos 4-3-3 pero no teníamos extremos potenciales sólo teníamos a haber más o ver así que juega de extremo y el otro extremo hacíamos un extremo falso parecía que era un extremo pero se venía al medio siempre el barça también hace esto actualmente el jugador lee entre líneas muy rápido o sea que resac sea un tío que auto gestione el grupo y que deje que el grupo se auto gestione me refiero a aspectos como la convivencia normal y diaria para quedar a una hora para desayunar para respetar los horarios de los entrenos no para salir de noche salir de noche es inviable profesional no puede salir de noche sale de noche se ha equivocado de profesión que salga de noche en verano el mes de vacaciones que salga a los 30 días de noche o el día que tiene libre un día a la semana pero hasta unas horas prudenciales luego no se puede salir él sí que le gustaba mucho hablar con el jugador buen trato potenciaba al jugador en el sentido de motivarlo además cuando un entrenador llega a mitad de una temporada cambiar la dinámica siempre es bueno volver a reubicar el grupo y volver a llamar de los jugadores que en principio no cuentan bueno para un jugador siempre se abren perspectivas nuevas cuando viene un entrenador el que no ha jugado nada con el anterior entrenador de repente tiene la posibilidad de jugar el que ha jugado quiere seguir demostrando que puede contar bueno es una situación de hecho por eso se producen muchas veces cambios simplemente por ese cambio de dinámica no he hecho una alineación de jugador en mi vida no es recomendado en mi vida a un entrenador que ponga un jugador a otro me parece una falta de respeto y de profesionalidad increíble ni yo ni ningún compañero lo hemos hecho de los que yo he tenido y lo que pasa que bueno había que atacar y el g4 es cierto que serra ferrer le da mucha importancia a los capitanes es cierto los capitanes no dejan de ser el referente de la plantilla un poco los que tienen que hacer el consenso gente de más peso como es lógico pero nada más allá de lo que entendía serra ferrer como lógico en ningún caso utilice esa esa circunstancia para ni opinar a favor ni en contra de ningún jugador es más jugaba cuando me lo merecía cuando no jugaba pues como el resto de compañeros pero sí recuerdo con especial animadversión hacia el g4 porque encima las cosas iban mal y nos teníamos que comer nosotros los embolados en compostela íbamos ganando no sé cero tres o no sé cuánto y recuerdo que le dijo era muy gracioso robson hablando y le había dicho ronardo hat-trick maybe double hat-trick le motivaba para que marcara o sea tío has marcado tres goles hat-trick oh fantastic fantastic maybe double hat-trick y claro todos descojonados este tío está apretando a ronardo para que ha marcado tres o no puedes hacer historia marca double hat-trick ha marcado tres o no